El gobierno de Nicaragua anunció a través de un comunicado que luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma e Italia a la tarde de este pasado miércoles. Este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses, que somos la mayoría, indica la misiva. Los sacerdotes enviados fueron Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reinaldo Gadea Velázquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno III, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, Yesnar Cipriano Pineda Meneses y Ramón Ángulo Reyes. Todos los mencionados serán recibidos en Roma, según coordinaciones por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.